Y esto ya saben como se baila, con las cañitas tijerialas y sobaqueado Tírelo ahí, sóquela DJ Angel Costa Azul El imperio de la cumbia Wey Sobaqueado sin miedo Uy, 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 uy Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Y nada más que las mujeres mueven a los hombres todos vosotros Y nada más que las mujeres mueven a los hombres Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Y a los costeros los vieron A la bicheta Y con la cintura negra Con la cintura mami Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Y nada más que las mujeres mueven a los hombres locos Bailando con Juliala En el caribe lo gozan Bailando con Juliala Bailando con Costa Azul Gozando con Juliala Múbelo, muébelo, muébelo, muébelo Y con la cintura mami ¡Con la cintura negra! 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 ¡Suscríbete!